La innovación hoy es un fenómeno global y una de las cosas que observo trabajando desde Axelen es que se dan muchos puntos. Y uno, por ejemplo, es el BVA en México, es un elemento de dinamización y liderazgo de la innovación a nivel global. Es decir, se puede hacer desde México. Estamos en la Copa América, Jorge está aquí por el tema de la Copa América. México también tiene su rol en el fútbol. Quisiera un poco que los dos cerraran comentando qué esperanzas tenemos sobre cómo en la globalización y la innovación hay sitio también fuera de Silicon Valley. Se puede hacer innovación desde Ciudad de México, se puede hacer un fútbol que genere impacto también desde México. ¿Qué nos decís sobre eso? ¿Quién quiere empezar de los dos? Sí, así que empiezo yo. Déjame decirte que nosotros hemos sido, aquí en BVA México, hemos sido muy promotores del desarrollo de cosas globales, pero con una perspectiva diferente. O sea, la globalidad siempre se ha pensado que es unas personas ahí en la holding pensando cómo hacer las cosas. Y entonces, cuando llegan a los países, tú ya medio tenías resuelto el problema, porque estás compitiendo, estás en la cancha jugando contra el competidor, quieres ganarle y no te va a esperar a ver cuándo a alguien en la holding se le ocurre algo. Entonces, ese proceso es muy lento. Entonces, hemos tratado de cambiarlo para hacerlo al revés. Y decirle a los equipos que están globales, viendo las cosas transversales, es, oye, esto es lo importante para mí. Y quiero ponértelo sobre la mesa porque me parece que esto que es importante para mí también lo es para varios de mis compañeritos, sobre todo ahora que los competidores que estamos enfrentando no es el banco de enfrente, sino son estos nuevos jugadores de base tecnológica que están empezando a meterse en el terreno bancario. Entonces, todos, yo creo que todos los países tenemos más o menos las mismas preocupaciones. Entonces, lo que hemos hecho desde aquí es poner sobre la mesa y decir, oye, ayúdame a coordinar los esfuerzos para que nos podamos dividir el trabajo. Y mientras en Argentina hacen una cosa, yo hago otra, en España hacen otra, en Estados Unidos hacen otra, ensamblamos y vamos a llegar más rápido al mercado que muchos competidores locales que no tienen esa capacidad, porque es como el efecto de la multiplicación del CAPEX. Es decir, al mismo nivel de CAPEX podemos entregar muchas más cosas. Hemos sido muy promotores y hemos experimentado aquí tecnologías que nos permiten compartir incluso la codificación de los fronts, de los procesos, de los journeys que programamos para poner en los clientes. Y es un camino que está apenas en una etapa súper temprana, pero del que confiamos muchísimo y que hemos demostrado aquí en México, en Bebé a México, que somos capaces de hacer una contribución muy significativa, no solamente por el dinero y el esfuerzo y el talento que ponemos, sino porque estamos abriendo brecha contra algo que no se creía que se podía hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!